Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o Josef Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro metronomal En esta ocasión estamos en contra de Sapphire, vamos a ver que tal nos va, el último lo pude ganar, no se como pero lo pude ganar Y vamos rápidamente a ver que tal nos va el día de hoy ya que puede ser realmente muy interesante Espero que hoy no llegue al punto de que el combate lo ganemos por medio de, ya saben, de combate Espero que este, bueno, valga la redundancia combate si lo podamos ganar o perder en su defecto Pero que sea por ataques que sean divertidos de salir y eso espero realmente que les encante un montón Que lo pongan a muerte y ojalá podamos alcanzar en este video la pequeña meta pues de tan solo 700 likes Que estaría mucho más que increíble, bien Ok, obviamente le deseo toda pero toda la suerte del mundo a nuestro rival el día de hoy Ah, no se si sea hombre o mujer, porque en el Twitter creo que tenía nombre de hombre No se, no se, no se, no se, no se, no hay que juzgar absolutamente a nadie Pero vamos a ver ahora con que decide venir en este momento Viene con, bueno, viene con Muse Obviamente JP, con que más podría venir en un combate donde solamente hay Muse Absolutamente con nada más, solamente con Muse Vamos a ver, en este momento lo que voy a hacer es tirar directamente de mi turno a muerte Y espero que el primer turno que tenga sea un turno bastante fructífero Y sea un turno en el cual pueda tomar una ventaja bastante interesante Vamos a ver que el primero en atacar soy yo que está bastante bien para mi Y venimos con lo que sería Danza Pluma el cual baja el ataque del rival Bien, ah, imagino que no está tan mal porque si tiene algún ataque de categoría física Pues me viene bastante bien a mi Y vamos a ver que ahora este viene con lo que sería Hidrocañón en serio Hidrocañón en serio Es en serio tanto de lo que me estás haciendo en este momento Maldición Ok, te vas a bajar la velocidad Pero te vas a aumentar la defensa y el ataque físico Reitero mi pregunta ¿Por qué siempre este Mew siempre se bustea? No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo En lo más mínimo ahora viene con ataque ala Afortunadamente este tiene el ataque bajado Pero pueden ver que Que ya me hacen gastar la valla en el primer turno Ok, al parecer este combate si va a ser bastante Bastante bueno y bastante complicado Para mi cuerpo pesado Dudo bastante que Mew pueda pesar algo, la verdad Pueden ver que no pesa absolutamente nada Porque no me quita absolutamente nada Vamos a ver ahora Dime que vienes con algo bueno por lo que más quieras en este mundo Bien, esto sí que está muy bien Va a ser súper eficaz Puede que no tenga stab Aparte que no sea de atacante físico Pero al menos podríamos decir que Y pegué bastante fuerte Aunque es completamente cierto Que en este primer turno Las llevo de perder Porque el Mew ya gastó su valla Y aparte pueden ver que le quita un montón de vida Así que No sé qué decir Más que en este primer turno No, no me salió justamente Como yo lo esperaba Afortunadamente Mew tendrá que recargar un ataque Por el que hizo Hidrocañón Vamos a ver Llama Azula en serio Llama Azula es de categoría física O espe Este es Aparte de crítico Hoy, hoy Sapphire ¿Cómo te llamabas? No lo recuerdo Pero Dios Hoy sí que alguien tiene ganas De dar una tremenda paliza Al parecer Porque vienen con pedazazos De ataque Bien Cometo Araco Que no Es que me viene bien Porque va a pegar bastante fuerte Lo único malo Es que después de esto Ah, me bajaré el ataque especial En dos niveles Lo cual no me viene En lo más mínimo bien Ok, 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 ok Viene con Meditación Esto te aumenta el ataque físico Si no me equivoco El ataque Y nada más Al parecer Ok Ok, ok Ataque óseo ¿Cuántas pega ataque óseo? Dos al parecer Pero Es que en este primer turno Realmente En este turno Bueno, este combate De hecho En todo lo que va del combate Sé y entiendo que Que no es mi combate El día de hoy En esta ocasión Este combate No es mi combate Porque para qué mentirnos Voy perdiendo en este instante Bien Vamos de vuelta Con Metronoma Muerte El mío del medio No va a atacar absolutamente A nadie Porque viene con excavar Espero que nadie Venga con terremoto Por lo que más quieran En este mundo Vamos a ver Con qué viene Cuerpo Otro cuerpo pesado ¿En serio? ¿Otro? ¿Cuántas son las probabilidades De que aparezcan dos cuerpos pesados En el mismo En el mismo combate? Bastante pocas Me imagino Vamos a ver Que ahora vamos con Bien Pero bueno Esto baja el ataque especial Del rival ¿No? Baja el ataque especial Si no me equivoco Ahí está Que me viene bastante bien Lo único malo Es que yo estoy a menos dos Así que Da totalmente igual Rayo hielo Que me viene bien también De hecho Ahora que lo estoy pensando Ahí le pega Le pega medianamente bien Le pega medianamente bien Vamos a Energy Bola Hoy están tirando Pedazos de ataques La defensa especial Es que hoy Pueden ver Que al parecer No es mi día Sapphire me quiere dar Una tremenda paliza Y de momento Lo está consiguiendo Lo está consiguiendo Podríamos decir Que vamos Medianamente bien La cosa es que Dos Pokémon Muse Ya no tienen Vaya Y los suyos Aún tienen las tres Así que No No voy tan bien No voy tan bien Vamos con Metrónomo a muerte De vuelta Necesito Un buen turno Por lo que más quieran Muse Por favor no me fallen Son azulitos Por favor no me fallen Bien Buen Bomba Sónica Si no me equivoco Quita 40 pesos Así porque si O eran 20 No creo que eran 20 Creo que eran 20 Ahora se activa su valla Vamos a ver ahora Este con que viene A ver A ver A ver Así con rayo Afortunadamente Va a ser poco eficaz Lo único malo Es que tiene Stab Y aparte Pues Es ataque especial También Otra vez Mew Solamente puede utilizar Metrónomo Así que Da completamente Igual Da completamente Igual Es que Que les pasa Mis mews Por que me odian Bien Giro rápido Digamos que Está bien De alguna Forma No lo se Vamos a ver Que ahora Este viene Con otro Bomba Sónica Por que Cuantos quitaba Efectivamente Quita solamente 20 Yo creía que eran 40 Pero al parecer Me equivoque Vamos a ver Que ahora este viene Con lo que sería Reserva Reserva se aumenta La defensa Y la defensa Especial Creo No Por una vez Si Creo que si Creo que si Bien 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 Vamos a ver Este Mew tiene poca vida Pero ahora tiene Reserva que le viene Bastante bien Necesito que este turno Sea un turno bueno Por favor En este Momento Este tiene Más 3 De defensa Física No Ahorita que lo estoy Pensando Porque tiene También el Tajo Cruzado Ok Afortunadamente Esto va a ser poco Eficaz Estoy a más 2 De defensa Física También por el Maldición que Utilice hace ratito Ahora este Viene con Danza Ale Bien Esto no me Viene tan mal Porque se va a aumentar Lo que sería El ataque especial La defensa especial Y también la velocidad Que en realidad Ya estoy a más 1 de velocidad A más 1 de defensa Especial No a más 0 Porque ya me había Bajado una vez Así que ahora estoy Igual Conversión Esto no me viene Tan bien Ahora es tipo Normal Así que Eso me da Bastante miedo Frío Oh Es en serio Es en No me Jodan Es En En serio Frío Polar En el combate De ayer Me hicieron Un frío Polar En el turno Final Pero lo Fallaron Y ahora Este viene Y me lo Hace bien Dios No 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 Esto no puede Ser posible ¿Qué tipo ¿Qué tipo de broma Es esto? Al parecer Safari Como les dije Si que me quiere Dar una tremenda Paliza Y lo peor de todo Es que la está Consiguiendo Lo peor de todo Es que la está Consiguiendo Darmela Y me la está Dando muy Pero muy bien Ok 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 Confía en el corazón De los Muse JP Por lo que más quieras En este mundo Onda Cer Nos hacen un frío Polar Y tú vas y metes Una onda certera ¿En serio? ¿Qué quieres que te diga? Ahora Cornada Cornada La cosa es que este Pokémon Ya no tiene Vaya Y ahora son Tres contra dos Y eso me jode Bastante Aparte Esta onda certera Es en serio Y ahora me lo paralizan ¿A quién? ¿Con qué? A ese no Por favor Esa era mi esperanza Afortunadamente El El parálisis Se pasa Valga la redundancia Pero Dios 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 Tumba rocas Ahora me bajan La velocidad con este Va a ser en serio Esto de verdad Ahora los tres de él Son más rápidos Que los míos Bueno Casi todos Casi todos Miu Eres mi esperanza Bien Esto puede estar bien Porque si no me equivoco Le va a pegar a los tres No Si a los tres De hecho Y pega bastante fuerte Otra Otra vez En serio Otra vez Bien Estoy Es que creo que lo puedo recuperar Creo que lo puedo recuperar Y sería una recuperada hermosa Porque me conectó un frío polar No Ya no Ay Afu Oh Aparte ahora también me lo paralizan a este Es en serio Pero afortunadamente le pega a todo mundo Lo cual me viene bien No se paraliza nadie Nadie se puede paralizar por lo que más quieran Nadie se puede paralizar armadura ácida Ok 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 Todo tranquilo Todo No 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 Necesito Necesito que vengas con algo bueno Por favor Su misión Que diablo es su misión No lo sé pero Posiblemente Ahí está Perfecto Más que suficiente para cargarse este Pokémon de uno solo Lo cual me viene muy pero muy bien La cosa es que ahora este Ahí está Perfecto Aún tengo lista mi vaya señores Pueden ver que el combate puede que aún lo gane O puede que no Todo puede pasar en este momento porque Ya tenemos poca vida Ya no tenemos vallas Aún tenemos bastantes metrónomos por cierto Este Mew es el que lleva la ventaja a pesar de tener poca vida Porque es el más veloz que hay Bola hielo No 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 Si el bola hielo No lo mato en el momento que lo tengo que matar A puño incremento No me jodan ¿Para qué puño incremento si ni siquiera Ok en fin En fin En fin En fin Mew por lo que más quieras tú en este mundo ¡Ah! Envite igno en este momento Dime que no me mata Es que tengo ya nada más 12 PS Aparte crítico Y eso que estaba más 2 de defensa física Y este tiene bajo ataque físico por cierto La cosa es que ahora el bola hielo Si no me lo mata este antes El bola hielo me puede matar Afortunadamente el combate de momento no se centra así de rápido Ok De momento el bola hielo Creo que ahora ya se quita por completo ¿No? La cosa es que por un turn Ya me corcé en serio Ya me corcé en serio Oh no Golpe crítico Perfecto Se paraliza Que me viene bastante bien En verdad lo voy a poder ganar después de que me conectaron Un maldito frío polar Sería un rol bastante gigantesco la verdad ¿Eh? A ver Con que no se recupere la vida Para mí me viene fantástico Ok Esto no me viene tampoco tan bien Esto no me viene tampoco tan bien A ver A ver A ver A ver Ok Ok ¿Sabes qué? Tú pones el reflejo Yo pongo el pantalla de luz Aunque este Pokémon ya tiene bastante defensa especial Así que lo que me preocupe Es la defensa física Presente ¿Qué va a ser este presente? ¡Oh! ¡Qué bonito regalo de Navidad! Me cae dar un regalo de Navidad bastante hermoso Bien Es que pueden ver que esta es la magia de los metrónomos En un turno puede que pase algo Algo bastante inesperado Como por ejemplo Que te conecten un frío polar Afortunadamente El triataque no está centrado ¿Hay alguna forma de hacer que se centre más pronto? No lo sé La verdad Necesito solamente que me haga con absolutamente nada raro en este mundo Ahora se paraliza él Al parecer sí Es que estoy teniendo bastante suerte en este momento La cosa es que Creo que vamos a llegar de vuelta a los combates No Es que No Es que no No Esto no me viene para nada bien Otro llave ¿Qué te pasa aquí con las llaves Corset Mew? ¿Qué diablos te pasa con las llaves? Ah por cierto Creo que llave Corset siempre daba crítico La cosa es que ahora nos centramos Y él tiene bastante vida Y aparte Aparte Él no se puede paralizar Ok Vamos a ver Combate final Mew contra Mew Bomba huevo Bomba huevo Bomba huevo Bomba Ok Afortunadamente no me quita tanta vida Pero al parecer voy a perder por lo que sería el Rodillo de púas Justamente lo que esperaba Que este Pokémon no Ok Creo que aún puedo ganarlo Creo que aún puedo ganar este combate Puede que sí Puede que no Realmente no lo sé Bola neblina No tengo ni la más mínima idea Que ya los haga esto La verdad Dios No es muy eficaz Pero que me baja Me baja No El ataque especial Bueno No está más 1,5 Lo cual me viene bastante bien Desarme bien Súper eficaz No tiene objeto que está medio fatal Tiene el reflejo que también le viene bien a él Ok Al parecer ahora los dos se quitan al mismo tiempo Aún podemos ganar Aún podemos ganar Estoy demasiado cerca de ganar Estoy demasiado cerca de ganar Ojitos tiernos Si tiene ojitos tiernos Mew La verdad ¿Para qué? ¿Para qué meternos si sí los tiene? Mew por lo que más quieras Ven con algo bueno Bola voltio El cual ¿Qué le va a quitar un PS? Eres lentísimo Mew No vas a quitar tanto con el bola voltio El problema es que Si no me sale algo bueno en este turno Pierdo porque Es mi último metrónomo Aparte creo que él aún tiene otro más ¿Otro bomba huevo? ¿En serio? ¿Qué te pasa Mew con los huevos? ¿Qué diablos te pasa con los huevos? Vamos a ver ahora que vengo Con lo que sea mi último ataque Que sería Tajo aéreo Tajo aéreo Cerca Cerca Muy pero muy cerca Ahora solamente tengo combate Por cierto Y él aún tiene un metrónomo Tormenta de arena Ok 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 Bien Aún le queda a él este metrónomo Si creo que aún le queda uno O le quedaban dos Es que no lo sé No lo sé la verdad Es que no Es que no Aún tendrá algún ataque ¿Algún tendrá algún ataque? Es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Porque puede que aún Tenga un metrónomo Él o no Ah es que aún Tiene un metrónomo Porque este Pokémon Fue el que se quedó Un turno por Cabezazo Cabezazo A ver cuánto me quita Ok Va a echar la cabeza Y ahora le queda Más defensa No sé Qué vaya a pasar Pero Ahí está Perfecto Gané con combate ¿En serio? Gané pegando Con combate Pero pueden ver Que los dos se mueven Al mismo tiempo Entonces ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué pasa? Ah Ok Ok Bien Al parecer me va a marcar La victoria para mí Porque me lo pude cargar La cosa es que A pesar de que aún Tenía ese metrónomo Porque no le salió El movimiento Más afortunado Fue que me logré Llevar este combate Pero pueden ver Que después de todo Algo que sí estuvo Bastante Interesante Y bastante divertido Fue que hubo Turnos buenísimos En los que él Me destrozó Con frío polar Por ejemplo Y luego hubo Otros con los cuales Me ayudó a ganar Porque si no hubiera sido Por ese presente El combate Créanme que lo hubiera perdido Y lo hubiera perdido Bastante bien Pero bueno Espero que les haya gustado Un montón Que lo puedan apoyar a muerte Y ojalá podamos alcanzar En este video La pequeña meta Pues de tan solo 700 likes Que estaría súper increíble Igualmente lo olviden Seguiré por Twitter Ya que por ahí Estaré regalando Mews Y buscando combates Para traerlos Aquí al canal Gracias por todo el apoyo Hasta la próxima Y adiós amigos Por cierto Les quería platicar Algo bastante rápido Antes de que termine el video Tengo pensado Traer una pequeña Bueno una pequeña Miniserie De los mejores momentos De cada 10 o cada 15 Metrónomos Vale que atreve aquí al canal Lo cual puede ser muy divertido Así que Si creen recordar alguno O mejor dicho Si creen que es una buena idea Perdón Déjenmelo aquí abajito Y dejen una manita arriba Obviamente para saber Que claro que quieren Y también Si recuerdan alguno Pueden ponérmelo Aquí abajito Para después buscarlo Y ponerlo en ese pequeño Conte Gracias por todo Adiós amigos